Alien Covenant Alien Covenant Alien Covenant Es una película con la que salí así Estoy tirando ya todo Y bueno Yo hice hace unos días Una crítica a Aliens El Regreso Y la de James Cameron Que si quieres verla en el canal la puedes buscar Ahí está Aliens El Octavo Pasajero Una obra maestra del cine de ciencia ficción Una película indiscutiblemente Indispensable Perdón la exageración Pero es que debo decirlo de esta forma Para entender un poco el cine de ciencia ficción El cine espacial Y bueno Todo el desarrollo De la franquicia Aliens El Release Covenant le dio la idea De hacer esta película En un plan de precuelas Para explicar un poco El origen de los aliens Lo que nos plantean Prometheus Con la relación de los ingenieros Que nos que se encargaban de hacer Con una cosa viscosa negra En el planeta LB220 Y todo ese rollo de cosas Que nos contó Prometheus Una película que fue muy criticada Porque no respetaba ciertos cánones Dentro de la franquicia La línea de tiempo original Y mostraba cosas que eran totalmente distintas Un guión muy regular Con unos actores Que no están a la altura de la cinta Pero yo digo una cosa Yo después de ver Aliens Covenant Honestamente Con el corazón Yo prefiero más Prometheus Y mi pregunta va O sea Todo lo que yo vi En Alien Covenant Me resume a una sola frase Con dos palabras A dos palabras No entiendo O sea Yo no entiendo un tipo como Ridley Scott Que es una persona que ha creado cine Obras maestras O sea Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras De frente al cine como tal Yo no entiendo como un director Primero Le deja en manos a un A un guionista como Daniel Lindelof Que no lo conozco muy bien Si Le deja en manos de Daniel Lindelof La idea de Prometheus Y hace esa barra basada Y después llega John Logan Hace otro guión Hombre O sea Yo no entiendo Estos tipos escribieron Con el que me estoy sentando O como escribieron esto Hombre ese guión Porque es que Alien Covenant Es una película que tiene Muchísimas 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 Incoherencias Es un guión muy Incoherente A pesar de que Ridley Scott Le pone todo su grano de arena Hace una buena dirección Un buen entramado de fotografía Hay un ritmo que Está aceptable Pero es que hay unas situaciones Que son muy ridículas Y tendría que entrar A unos spoilers Que voy a hacer especiales Para este video Solamente mencionaré tres cosas No me adelantaré Ahí es la película El apartado actual Está bien La música También está bien Ridley Scott Obviamente El tipo se va a dirigir Pero Ahí es donde me pregunto Él no entiendo Y no entiendo Es que no entiendo Cómo es que Ridley Scott Deja pasar un filtro Unos guiones Que están tan mal elaborados Tan mal escritos Tan mal cohesionados Que tiene un direccionamiento Con una serie de ideas Que no están Lógicamente conectadas Y no funcionan Para lo que la película Quiere decir O sea es que No entiendo No entiendo Por qué Ridley Scott Deja a dos tipos Que ya se sabe Que no funcionan Como Como guionistas Como Dian Lindelof Y como John Logan Hacer semejantes Guiones Así Así Si es que el guion De Prometheus Es eso Y es que da pena Ajena Porque Aliens es una de mis franquicias Que más me gustan Aliens El octavo pasajero Es una gran película Y Aliens Entonces Es una obra maestra Yo no entiendo Ridley Scott Cómo es que usted Dejó hacer esto La película Intenta hacer un rollo De homenajear A Aliens El octavo pasajero Pero un producto Menor Definitivamente Por un guion Que no tiene Ni coherencia Ni sentido común Ni lógica O sea yo no entiendo Usted Usted lee Ridley Scott O sea no se pregunta Yo no entiendo O sea yo no entiendo Si Ridley Scott Realmente lee Lo que va A decir Si los productores Realmente se sientan Con Ridley Scott A leer Cada guion subnormal Y cada mierdada Porque es que Es que esos dos guiones De Prometheus y Alien Covenant Una mierdada Mayúscula Así Así Una mierdada Mayúscula Es que realmente Yo no entiendo Puntos positivos Para decir Porque es que Le he tirado Tanta Porquería A esta película Michael Fassbender En las dos películas Genial Interesantísimo El planteamiento De Michael Fassbender Como David Y como Walter Hay una escena En la que voy a hablar De los spoilers Que me parece La mejor escena De la película La mejor Carga Emotiva Interesante Que tiene Esta Alien Covenant De resto Película De puntaje Has que darle Tres Eso es mucho Vamos a vernos arriesgados Vamos a darle Un dos Vamos a darle Un dos Y medio Esta película Es No No parce Esta película Es muy inferior A todo lo que A todo lo que hemos visto En la franquicia De Aliens Con decir que Aliens 3 Y Aliens 4 Son superiores A esto Definitivamente La disfruta Es como un Entretenimiento barato Spoilers Primera spoiler No le encuentro Lógica Y aún Digo No entiendo O sea No entiendo Va a la nave Covenant Con Yo no sé Cuántos pasajeros Capitaneando Hacia una estrella Que ya tenían Predispuesta A la compañía Weyland-Yutani Para ir a colonizar Como en Aliens 2 Reciben un mensaje De auxilio Bueno Hasta ahí se entiende Uno por ser humano Tiene ese espíritu De solidaridad De alguien que está mal O sea Yo no juzgo eso Si Lo que yo si juzgo Es como carajo Se van a ir A la atmósfera Del planeta De ese planeta Que supuestamente Es el planeta De los ingenieros Y entran sin equipo De respiración O sea Respiran como si Como si se metiera Pero la escena Que me pareció Más patética Es cuando entran A la fortaleza O a la casa De David Que está por ella Rondando el neomorfo Que es una de las cosas Chéveres de la película El diseño del neomorfo No está mal Está bien Y está una De la tripulación Del Covenant Tiene el agua Y se está Cuagando la cara Y una herida Con agua O sea A mi me pueden explicar En el planeta tierra No sabe que el agua Y el aire Está exento No está exento De adquirir bacterias Pero el agua Es mucho más Susceptible a eso ¿Cómo tú me vienes A decir Que yo llego A la fortaleza Es mucho agua Bueno Y ya voy a hablar De los dos últimos spoilers Uno me pareció muy bueno Y es la charla De Michael Fassbender Con sus personajes De Walter Y de David Muy interesante La parte De cómo se plantea Ese juego De ser Dios De un ser Que es una creación Humana Artificial Con otro ser Que también Es una creación Artificial Es muy interesante Esa dualidad De personajes Como Razona De la misma creación Eso en el guion Está bien Está muy bien Planteada Esa parte Antes de que David Mande Le corte La batería A Walter Está muy bien Esa parte No tengo nada que decir Me parece una de las partes Más rescatables Del guion Y Michael Fassbender Obviamente Interpreta muy bien Eso No lo tenga La menor duda Pero lo que le pone La cereza A este Boyode Si señores Lo que le pone La cereza A el semejante Boyote Que ustedes vieron ahí Pues tiene que ver Con algo Que es tan evidente O sea Cuando se enfrentan Walter y David Y están en la nave Ahí ven Quien es quien De los dos Y como termina Al final Pues David Entra a la plataforma Mete los dos huevos De los facehuggers De los escorpioncitos Que se pegan en la cara Y siguen Para el espacio A colonizar Y a coger De experimentos De conejillos De indias A todas Las Personas Que están En animación Suspendida Bravo Bravo Un final abierto Donde De Ridley Scott Dice Que no van a ser Tres Si no van a ser Seis películas Tiene huevo En serio Si ya vimos Con Covenant Con Prometheus Que no funcionó Y vimos con Aliens Covenant Que tampoco O sea Dejenlo ahí Dejenlo ahí Ya Y bueno Esto es todo lo que tenía que hablar De Bien Covenant Porque realmente uno sale Mosqueado Sale O sea Mis sensiones molestas Si les gustó este video Pues Suscribanse a mi canal Dale pulgares arriba Comenten lo que se les dé la gana Chao Amén 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 Gracias por ver el video.